Choloma, epicentro hace 5 meses de la muerte de 21 personas por el consumo de licor adulterado, sigue siendo el foco de la existencia de cantinas clandestinas, cuyo número supera por mucho a la cantidad de escuelas existentes en ese municipio. Según las autoridades, de forma legal operan unos mil expendios los cuales son infeccionados constantemente por la policía municipal, pero otros mil lo hacen de manera ilegal y es ahí donde existe el peligro por la venta de bebidas adulteradas. En Choloma hay registrados 333 barrios, colonias, aldeas y caseríos, lo que deja como resultado que en cada comunidad hay al menos 6 negocios de bebidas alcohólicas. En contraste, solo hay 180 escuelas entre públicas y privadas. La prensa constató que por cada escuela en Choloma hay al menos 11 cantinas. Tal desbalance se refleja en las estadísticas de las autoridades de salud en Choloma, que señalan que más del 70% de la población adolescente adulta, especialmente del sexo masculino, consumen algún tipo de bebidas alcohólicas. En Choloma hay más de 400 mil habitantes, la mayoría de su población es flotante, es decir, que llegaron al municipio en busca de empleo, principalmente en las maquilas. Es por eso que hay gran cantidad de aldeas y caseríos, en las cuales puede faltar centros de salud y escuelas, pero nunca las cantinas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!